Con este chamamecito, ¿qué se llama? El Camalotal Camino del río que te lleva lejos Rumbo a la corriente, vas corazón de Camalotal Ver de tu mirada, recordé las aguas Que en un surco abierto dejé mi piel bajo algún mal mar Del árbol de tus amores Yo seré la rama que se cortará Yo seré tu nido, serás mi ventana Y en cada mañana volveré junto al Camalotal Yo seré del viento, serás del sol Yo el agua crecida en tu corazón Como el río quieto, soltaré tu amor Si de mí subir yo no sabré Por qué lástima se castiga cruel Y así en el ruido, te recordaré Yo soy del viento, serás mi amor Por un momento en Camalotal Y así en el río nos quedará Camino del río que te llevo lejos Dejaste tu piel y tu llanto junto al viejo palmar Ver de tu mirada, reflejo del agua De un corazón triste fuiste culpable Ay, Camalotal La menta de las palmaras Lluvia milagrosa Canto de sol y sal Del manto de su mirada Ya no queda nada Ay, Camalotal Yo seré tu nido, serás mi amor Yo la ve que encuentro, si me escapó En tus ojos claros Andando voy Si de tu sonido ya no sabré Por qué lastimar se castiga cruel Y así en el ruido, te recordaré Yo soy del viento Y así en el ruido, serás mi amor Por un momento en Camalotal Y así en el río nos llevará Orillas del río ver mejor En Camalotal ¡Pero! 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 ¡Pero!